Hola, buenas tardes. Soy Paco Ávila y hoy en tu canal Huertos Urbanos o Meteotl te llevo de la mano. El día de hoy vamos a hablar sobre unas cosas muy bonitas. En primer plano, acuérdense que es domingo de suscriptores. Luego vamos a hablar también sobre una planta que se conoce como bola de nieve, que solamente florece en la época de primavera. Además de mostrarles las flores del Equinopsis oxígona, que son unas flores muy bonitas en un color rosa. ¿Quieren acompañarme? ¡Vamos! Y como les comentaba, esta es la famosa planta bola de nieve, cual es su nombre común, pero su nombre científico es Vibornum opulus. Este género de plantas es un poco común verlos en jardines. Normalmente las podemos ver en áreas silvestres, pero lo espectacular de ellas es su floración, como logran ver. En algún momentito del video van a ver la floración con respecto a mi mano. Van a ver que son unas flores grandes y muy, muy, muy bonitas. Entonces, miren, aquí lo logran apreciar. Ok, otras características de ella la llegan a cultivar a veces mucho o a llamar la atención, porque esa flor se parece mucho al clavel. La floración de esta planta solamente se da en primavera. Después deja semillas, en mi caso no me ha dejado, pero se puede propagar por estas. ¿Qué cuidados necesita o qué cuidados requiere? Tiene que estar prácticamente en piso, ya que en maceta es muy difícil que tengamos estas floraciones. Hay que regarla en invierno tres veces máximo, dos veces más en primavera y dejarla en el clima que esté lloviendo principalmente, cuando está tiempos de lluvias. ¿Qué más puedo decir de ella? Su fertilización hay que hacerlo, bueno, cada cuatro meses con humus de lombriz y tiene una utilidad su corteza, se ocupa mucho para mezclarla con aceite para contrarrestar dolores musculares. Y yo sigo diciendo, es una planta majestuosa. Bueno, sigamos viendo lo demás que tenemos de plantas. Hola, buenas tardes, miren, aquí les traigo la floración de un equinopsis oxígona. A diferencia del subdenudata, este todavía presenta un poquito de espinas en cada una de las areolas. Aquí está otro igual. Son unas floraciones de muy gran tamaño, vean la comparación de la mano. Lo curioso de esto es que son unas floraciones muy largas hasta llegar aquí a la floración. Son extremadamente hermosas. Acuérdate que los equinopsis son originarios de Sudamérica, lo que es Argentina, parte de Brasil, Uruguay y Paraguay. Ya dependiendo de cada uno de los que existen, va a cambiar tanto coloración como floración o incluso su forma de espinas. Aquí les voy a mostrar otro oxígona con mayores espinas. Este todavía no está en floración, pero véanlo, es extremadamente bonito. El día de hoy nos tocó riego aquí en Huertos y aprovechamos para hacerles este pequeño video. Síganos en nuestras redes sociales. Hola, bienvenidos. Este es un video para Huertos o Meteotl. Este es el lugar en donde estoy trabajando ahorita durante pandemia y esta es mi plantita que como que siento que le da mucha vida a este lugar. Es una plantita de sombra y la verdad no me acuerdo muy bien cómo se llama. En esta esquina de acá tengo una... Ay, este es un tatuaje falso, etemporal. Tengo una de estas plantas que tiene unas hojas gigantes. Esta planta es de mi mamá, pero pues la tenemos aquí y es muy pesada, por eso tiene esta como guía. Este es el patio de la casa de mi abuelita. Y pues aquí por ejemplo tenemos... Bueno, tiene ya una guayaba. Este es una guayaba, solamente que nos encontramos con que tiene un poco de... ¿Cómo se llama esta enfermedad? Tiene una enfermedad que se pega... Tiene plaga, aquí siempre le salen como unos puntitos negros. Este... Y de hecho la tuvieron que podar mucha parte, como la mitad la tumbaron porque tenía esta plaga. Pero necesitamos saber con qué se la podemos quitar. Y también... Y también tiene como de esos gusanitos. Miren, aquí se ve que se han estado comiendo a la hojita. Este... Y entonces, bueno, aquí al lado tenemos una papaya chiquita que, bueno, ha estado creciendo un poquito más. Antes tenía una florecita y parecía que ya estaba dando, pero alguien maldoso se la arrancó. Y pues no quisiéramos que esa plaga se le expanda a la papaya porque, pues, todavía está muy chiquita y no ha llegado a retoñar, este, pues, tal cual el fruto, ¿no? O sea, tenía aquí ya como una florecita chiquita, pero, pues, no... no terminó de crecer. Aquí, pues, es el otro lado de la jardinera y tenemos esta sabila. Este... Esta, pues, que es una plantita, pues, así nada más como decorativa. Esta, que sí ha crecido bastante, de hecho, hasta creo que ya se está doblando de que ha crecido mucho. Y esta otra también es una sabila. Esta, que no me acuerdo... Esta, que no me acuerdo cómo se llama, pero es silvestre y es igual que esta. Esta ahí se ve algunas flores que han estado dando. Y también es igual que esta otra, que aquí tiene un botoncito de flores. Y, bueno, aquí tenemos estos, creo que son lirios. Y en estos primeros días de primavera, esta florecita, pues, ya dio y, pues, murieron. No sé si se hayan secado. O sea, sí les hemos puesto agua, pero no sé si fue su ciclo de vida tan rápido, porque vivieron como dos semanas y luego ya se pusieron así como están. Y aquí hay otras dos iguales. Y luego tenemos esta, que la rescatamos. Esta y esta. Y ya. Ah, bueno, y también está este árbol, que es un trueno. Que ese lo sembraron cuando nació Iván, mi hermano. Y ya. Yo por aquí tengo esta macetita chiquita que me gusta mucho porque, pues, es como de un Buda así. Y me gusta que le nazca así la planta, como que le crecen las ideas, ¿no? Pero no sé qué sembrarle, algo que sea sencillo, que sea lo mejor de una fruta que venga de casa y que salga alguna plantita o algo. Y, pues, bueno, este fue todo en este video. Les mando muchos saludos. Que estén muy bien. Y saludos a huertos, a todos los suscriptores del huerto Meteodril. Bye. Bueno, por último, unas recomendaciones para Adrisantin. Cuando tus plantas tienen plaga, hay que aplicarles jabón roma. Hay que hacerlo cada ocho días durante unas cinco a seis aplicaciones para evitar que la plaga siga creciendo y se siga viendo afectada a tus plantas. Puedes fertilizar cada 20 días con un abono foliar o, en su defecto, cada cuatro meses con un muselombriz. Ese lo puedes conseguir en cualquier lado. ¿Qué más decirte? Están muy bonitas tus plantas. Muéstranos las plantas después de que hayas hecho sus pequeños consejos para ver la diferencia que existen. Y muchas gracias por vernos. Muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad. Esto fue todo por el día de hoy. Recuerda que soy Paco Ávila y te traje de la mano por este tour dentro de tu canal Huertos Urbanos o Meteodril. Síganos en nuestras redes sociales.